La corona de Laurel está expresando la victoria. Queda claro, ya muy evidente en nuestra época, que ser católico es un modo alternativo de vivir. Ahora lo que nos hemos de preguntar es si ese modo alternativo de vivir es verdad o es una falsedad, es un engaño. Ahora, el signo que hemos puesto delante del arca donde están las reliquias de los santos niños quiere expresar que es verdad, que no han muerto, sino que han vencido y que Dios Padre ahora los ha llamado a su seno y un día los resucitará para que puedan gozar eternamente de la dicha del Señor. Queridos hermanos sacerdotes, muy queridos seminaristas, queridas autoridades, querida Asociación de los Santos Niños, queridas cofradías, asociaciones de Alcalaenares, queridos religiosos y religiosas, también muchachos que pertenecéis al Movimiento Scout y a todos los fieles que estáis aquí en el templo o estáis siguiendo desde vuestras casas la celebración de esta Eucaristía. No hay término medio o los hijos de esta mujer que ha expresado el primer libro sacado del libro de los Macabeos o son fanáticos religiosos, fundamentalistas o están expresando una verdad que no alcanza, en este caso, el poder que los está condenando a muerte. ¿Es así? Ser católico es ser fundamentalista. De tal manera que afirmamos un credo, tenemos unas creencias y queremos obligar a las demás personas a que las tengan. Estos están dispuestos a dar la vida por la propia fe. Jesús, que es la culminación ya de la revelación, cuando hablaba a las personas, cuando celebraba encuentros, a veces con multitudes, a veces curando a un enfermo, cuando se dirigía a ellos les decía el que quiera seguirme, que cargue con su cruz y que me siga, si alguno quiere seguirme que renuncie a sí mismo y por tanto expresaba una propuesta, no obligaba a nadie, era una propuesta para la libertad. Si alguien quiere seguirme, pero detrás de esa propuesta, ¿qué había? Una ideología religiosa, un fanatismo que le llevó a morir en la cruz, llevado por los propios judíos y sus sumos sacerdotes y ejecutado por el poder romano. Era una ideología religiosa, una superstición, algo oscuro que pertenece a otras épocas. Bueno, no solo hemos de ver la cruz, la cruz es el signo de lo que él estaba diciendo. Nadie tiene mayor amor que aquel que da la vida por sus amigos, nadie me quita la vida, soy yo quien la doy. ¿Y qué ocurre después? Entonces, el hecho central y nuclear en la vida cristiana, que Cristo, que fue llevado por nosotros a la cruz, derrotó a la muerte y ha resucitado. Y esto es lo que explica todo el hecho cristiano desde entonces, pasando por los primeros cristianos, en el comienzo del siglo IV, el martirio de los santos niños, Cristo ha resucitado. Es más poderoso que la muerte. Por tanto, lo que él decía es verdad. Dirá San Juan en una de sus cartas, lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que han palpado nuestras manos del verbo de la vida, os lo comunicamos a vosotros. Esa es la tradición. Los que vieron a Cristo resucitado, aquellos que lo vieron a su vez clavado en la cruz y llevado a la sepultura, lo vieron, no vivo para después morir, sino resucitado, que significa de una vez para siempre. Y esa propuesta es para nosotros. Eso es lo que significa bautizar a los niños, que los incorporamos a la vida de los resucitados. Eso es lo que significa la vida cristiana. ¿Cómo ha validado sus palabras Jesús? Cumpliendo la promesa de lo que, de manera todavía incipiente, expresaban los hijos de esta mujer, los macabeos que fueron llevados a la muerte, porque querían antes cumplir la ley santa de Dios, que no obedecer a aquellos que le decían que comieran carne de cerdo, algo que para nosotros nos parece circunstancial. En aquel momento era una de las partes del judaísmo. Yo prefiero cumplir la ley santa de Dios, expresada en este precepto que es mínimo, y por tanto, quiero dar la vida que no seguir lo que tú me estás diciendo. ¿Por qué? Porque sé que el que me ha dado la vida, si continuáramos el relato, la madre, es verdaderamente entusiasmante este texto, invita al último niño, sé como tus hermanos, no tengas miedo, da tú también la vida, yo no sé cómo apareciste en mi seno, Dios me puso ahí este don que eres tú, ahora, en agradecimiento y alabanza, da la vida por él, porque te la devolverá. Están convencidos de que Dios es más poderoso que la muerte, y esto estamos en la Antigua Alianza, en el Antiguo Testamento, ya expresado de manera plena por Jesucristo. Y esa es la razón de nuestra esperanza. Eso es lo que decía el apóstol, estad siempre dispuestos a dar razón de vuestra esperanza, no ante un tema sin importancia, sino es por un tema que es el significado de nuestra vida, el sentido de nuestra vida, la expresión de lo que es la libertad humana para vivir en la verdad y el bien, y el desenlace de la vida. Si es que no hay más, o somos para la muerte, y somos peregrinos de la muerte, o somos peregrinos de la vida. Y esto es un don que hemos de suplicarle al Señor. La fundación de nuestra diócesis que está vinculada al hecho del martirio de los santos niños, yo os decía en el día del triduo que estas son nuestras raíces, pero todavía hay raíces más profundas. Ellas son las raíces del hecho cristiano que hace que con austurio se inaugure aquí nuestra diócesis. Pero eso que es visible y aparente tiene detrás unas raíces que son más profundas. Y son las que expresaba el Evangelio. Esto que Benedicto XVI, cuando nos regaló el amor en la caridad, traducido a nuestra lengua, en uno de sus números dice esta generación ha olvidado el carácter ontológico del alma, el ser del alma. No tengáis miedo a los que matan el cuerpo. Temed a aquellos que puedan arruinar cuerpo y alma, aquellos que os puedan robar el alma. ¿Y esto qué significa? Hoy, en este momento, hablar del alma parece que sea una cosa de otros momentos. Pero eres tú. Es la identidad de todos y cada uno de nosotros que somos a la vez corporales y espirituales. Dice, no, es que la respuesta de salvación no viene por la verdad religiosa, sino por la verdad de la ciencia. Bueno, los que somos católicos no establecemos un sistema de doble verdad. Si es verdad para la ciencia, es verdad para la religión. Si es verdad religiosa, es verdad para la ciencia. La verdad es única. Ah, pero el drama de nuestra cultura es que ya no se atreve a afrontar el tema de la verdad. Estamos en una época en que todo es opinable, incluso se quiere releer toda la historia, releer todo lo que ha acontecido hasta este momento y negar lo que es la propia verdad y en el caso nuestro de cada persona, la unicidad del alma. O sea, no es que tengamos nosotros la capacidad de conocer, la capacidad de ser libres y que eso esté simplemente por reacciones físico-químicas a través de nuestro cerebro en lo que significa pues las propias neuronas. No. Nosotros no somos materialistas. Claro que es muy importante el estudio del cerebro, pero el cerebro es condición de posibilidad del acto del conocimiento, condición de posibilidad de lo que es el acto de la libertad. Pero el acto de la libertad y el acto del conocimiento son espirituales y por tanto reclaman un sujeto, eso es el alma. Por eso, Benedicto XVI reclamaba el carácter ontológico del alma, que es el yo. Yo, el que está hablando, Juan Antonio, cualquiera de vosotros, vuestra identidad, mi identidad, no se agota en el cerebro, no se agota en la apariencia del propio cuerpo, que está unido sustancialmente al alma, sino que tiene una identidad que solo le puede dar Dios. se estudia hasta la saciedad la capacidad de lo que es el cerebro humano, si es parecido o no a los del chimpancé, si es más grande, si es más pequeño, si son reacciones físico-químicas, soporte del acto visible, del acto auditivo, del acto parlante, de todo lo que... Ah, pero si está herido el cerebro y no podemos hablar, ni podemos ver, ni podemos escuchar, continúa siendo la persona. Y esa es su dignidad, si nos olvidamos del carácter ontológico, significa del ser, del carácter ontológico del alma. No somos más que una realidad que aparece en este mundo y que puede desaparecer, producto de una evolución ciega que ha dado resultado lo que somos nosotros. Pero no eres tú para la eternidad. En cambio, estos niños lo saben, lo han aprendido de sus padres. Y esta tarde, nosotros que celebramos con verdadera alegría después del triduo la solemnidad de los santos niños, venimos aquí, para afirmar el carácter de la dignidad inviolable de toda persona humana, toda. Sea pobre, sea rico, sea alto, sea bajo, esté con capacidades y muchas, o sin capacidades y disminuidas, incluso anuladas en lo que es el hecho de la comunicación, todos poseemos la dignidad porque es Dios quien crea e infunde el alma, que no se confunde con un pensamiento objetivado por lo que podemos llamar el absoluto del pensamiento que algunos filósofos hacían concretar en lo que es el Estado y sus leyes después ya del hecho cristiano que hemos llegado a la plenitud de lo que pueda ser el desarrollo humano. No, tú, yo, la unicidad de cada uno de nosotros y el destino eterno de nosotros, no de la humanidad, no de la objetivación del espíritu absoluto en las leyes del Estado, no, eso es hegeliano que después pasaría a una traducción diríamos materialista en el marxismo y a otra traducción diríamos también en otra manera en el idealismo, no, no estamos simplemente haciendo filosofía, estamos afirmando la singularidad de cada uno de nosotros y su destino eterno y lo que hace el católico es decir que es verdad y cuando queremos dar razón de nuestra esperanza lo que decimos es que esperamos la vida eterna que no es la duración en el tiempo sin más, eso sería terrible. Hoy lo que se pretende dentro de esta ingeniería social que estamos sufriendo todos donde a través de los big data los algoritmos están estimulando nuestros deseos y nos conocen más que nuestra propia madre y que quieren reorientar nuestra libertad y nuestro deseo lo que quieren es establecer un pensamiento único donde yo desaparezco donde tú desapareces no tan solo puedes afirmar la esperanza si es para ti no te pierdes en la colectividad no estás al servicio de la colectividad no estás al servicio de nadie porque toda persona es un fin en sí mismo el martirio de los santos niños que es lo que está pregonando es verdad y no tememos no tememos dar la vida porque sabemos que dándola la recuperamos es la ley del evangelio el que esté dispuesto a perder la vida por mí la encontrará y esta es la clave del evangelio no hay otra cuando uno se autoafirma a sí mismo incluso haciendo exclusión de todos los demás y quiere crecer en su propia autosuficiencia en su autonomía en su individualismo se pierde en la medida que va rompiendo los vínculos que te atan a tu propio cuerpo a tu familia a la sociedad a la tradición a la iglesia a la patria ¿dónde estás tú? eres una monada perdido en medio del universo no tienes más destino que la muerte pero hoy estamos aquí contemplando las reliquias de los santos niños y la corona y la laurel para decir victoria la muerte ha sido derrotada pero la tuya no solo lo que aconteció en los santos niños o lo que aconteció en los macabeos o lo que aconteció en Jesucristo nuestro Señor porque él ha ganado a la muerte para regalarnos a nosotros la victoria por eso es tan importante la tradición es importantísima la tradición los que estamos aquí venimos a pregonarlo y luego cuando salgamos a la calle haremos un testimonio de fe para decir es verdad este modo alternativo de vivir conduce a la victoria sobre la muerte da sentido al sufrimiento nos da la suficiente fortaleza para vivir en la enfermedad es decir que el hombre reconociendo el carácter supremo de lo que significa su identidad desde el alma sabe que tiene vocación de eternidad y afronta todas las situaciones con dignidad y con fortaleza quien habla hoy de la virtud de la fortaleza la fortaleza es resistencia en el bien a pesar de las dificultades externas los niños nos están pregonando la virtud de la fortaleza por supuesto la fe fueron a dar testimonio de fe y después fueron aquellos que permanecieron en el tormento y los sostuvieron hasta el momento en que fueron degollados y en ese momento se expresaba de manera sublime enorme grandiosa la virtud de la esperanza es lo que quiere el obispo para vosotros es lo que quiere la iglesia católica para vosotros que seamos hombres y mujeres que vivamos en la esperanza pero aquí como en todas las palabras puede haber un engaño la esperanza en este caso referida a nosotros ¿qué esperas? sabría responder a esta pregunta ¿qué esperas? ¿y qué esperas de la vida? ¿y por quién estás dispuesto a morir? ¿y qué es lo que da sentido a tu vida? ¿estarías dispuesto a responder? espero la vida eterna pero tienes que ser consciente que eso es inalcanzable somos como aquel que subía a arrebatar el fuego de los dioses y cuando ya llegaba otra vez volvía y tenía que empezar de nuevo eso es el paganismo eso es pensar que la salvación humana viene por la ciencia la tecnología lo que se llama la tecno-redención no lo siento no es así aunque rebates el fuego de los dioses y puedas crear con el fuego después todo lo que significa el desarrollo de la ciencia y la técnica no hay salvación es verdad que hoy se dice no es que la tecnología dará respuesta a todas las necesidades humanas de tal manera que incluso con el mejoramiento humano se llegará más allá de los límites de la propia naturaleza humana como se ha entendido hasta ahora ¿por qué? porque podemos incluso alargar nuestra vida haciendo combinación del organismo humano con la máquina lo que se llama el cibor que lleva a ir más allá de los límites de la naturaleza humana es decir al transhumanismo y al posthumanismo perdone usted esa no es la salvación si yo lo que quiero es disfrutar de la verdad y del bien por toda la eternidad si no quiero instalarme confortablemente en este mundo y menos estar enchufado a una máquina no lo que deseo es encontrarme con ese amor que me ha dado la vida y como estos niños poder entregarla para recuperarla porque lo que nos promete el Señor es un amor para siempre que nos capacite para la comunión entre nosotros que llamamos la comunión de los santos y esas son las grandes aspiraciones de lo que es el alma creada por Dios infundida a cada uno de nosotros ¿qué es lo que pasa en estos momentos? que como el deseo de infinito es tan grande al final como no lo alcanzo y no tengo otra respuesta pues me voy detrás del cannabis o me voy con la droga me voy con el alcohol o me voy con la pornografía me voy por todas partes para llegar al éxtasis no, no es la salvación no te equivoques el éxtasis el salir de uno mismo y alcanzar la plenitud te lo puede dar aquel que es la propia vida que es Jesucristo nuestro Señor que en su humanidad nos ha enseñado el camino del cielo el que ha derrotado la vida y que ahora nos lo regala por eso no temáis a los que puedan dañaros en el cuerpo temed aquel que os pueda arruinar el alma que os pueda quitar la esperanza la esperanza queridos amigos o es virtud teólogal es decir es donde Dios o no es virtud virtud significa la permanencia en el bien y la facilidad para obrarlo como puedo alcanzar yo el cielo y esperarlo si no tengo fuerzas por mucho que quiera estirarme no llego nunca ah, pero es que el Señor ha venido a buscarnos ha descendido el cielo a nosotros viene a hacerse cargo de nosotros y esa es la bondad de la gracia lo que decimos la gracia en el hecho cristiano es que ha venido Dios mismo como lluvia del cielo a rescatarnos de lo que significa la precariedad de nuestra vida en nuestro mundo y llevarnos Él al cielo por tanto la virtud de la esperanza es una virtud que tiene como objeto la bienaventuranza eterna por toda la eternidad y los medios para alcanzarla no son los míos sino la gracia de Jesucristo por sus méritos en la pasión la gracia de lo que significa ahora mismo la virtud de Jesucristo por medio de los sacramentos por medio de la oración y lo que significa la intercesión de la iglesia y entonces si podemos llegar al cielo si podemos llegar al cielo decía el apóstol está siempre dispuestos a dar razón de nuestra esperanza pues esa es la razón de nuestra esperanza que abrazados a la cruz de Jesucristo dejándonos invadir por el sublime acto de amor de quien ha entregado su vida por nosotros a él quiero seguirle como los santos niños como los primeros que anunciaban ya la resurrección al final del antiguo testamento los macabeos en definitiva ser católicos es un modo alternativo de vivir que llena de hermosura la realidad de lo que es cada uno como persona que lleva después a vivir la comunión en el primer seno donde conocemos el amor que son nuestras familias y desde ahí se va organizando ya las relaciones sociales siempre desde el amor y desde la justicia es lo que es el modo alternativo de vivir que llamamos católico por tanto y concluyo benditos sean los santos niños en el momento en que ellos son martinizados fijaos el hecho tan importante que la ciudad de Alcalá que tenía su parte allá antes en el cerro más allá en lo que es el Val se reunifica todo aquí y aquí se crea San Yuste porque aquí en este campo laudable fueron martirizados y desde aquí se organiza ya en el final de lo que es la etapa romana la Civitas Dei la ciudad cristiana para que los que vivan aquí vivan con esperanza y por tanto estamos realizando lo mejor que podemos hacer devolverle a nuestro mundo la esperanza que nos dará además un modo virtuoso de vivir y sobre todo la fortaleza para resistir en el bien queridos amigos y hermanos llenos de orgullo santo por el patronato de los santos niños continuemos esta celebración pero no os olvidéis tradición tradición nos lo entregaron los apóstoles lo continuaron los primeros cristianos dieron signo de fortaleza en el siglo IV los santos niños y hoy 2021 continuamos nosotros la cadena de la tradición para que nadie se vea rinconado para que nadie se considere un inútil para que nadie sea despreciado por este mundo para que no nos arruinen el alma para que podamos vivir con la paz y la serenidad de que saben que su destino es el cielo esta mañana aquí en la misa de 10 estaban los muchachos de la pastoral juvenil de la diócesis que ahora están en camino de Santiago yo les he dicho esta mañana sois peregrinos no sois vagabundos no sois turistas salís desde la catedral y vais a abrazar el apóstol y allí celebrar la santa misa y prepararos bien para una confesión de vuestros pecados para que viendo el pórtico de la gloria que es una preciosidad en Santiago de Compostela entendáis que nuestro destino es el cielo victoria con los santos niños enhorabuena a todos los alcalainos y que vivamos siempre con la misma fe que ellos han regado con su sangre con su sangre con su sangre con su sangre